Gracias, Nole. Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales de todo el país. Esta mañana vamos a hablar de dos temas que hacen al impacto medioambiental. Y vaya que todo lo que hace a la agresión al medioambiente tiene que ver con nuestra calidad de vida. Dos temas, uno que está muy en boga, obviamente, que es el de las bolsas. El de las bolsas plásticas y lo que se viene, ¿no? Las bolsas biodegradables. Y el otro tema es un proyecto de ley que es sobre gestión de residuos sólidos. Y para hablar de estos importantes temas, obviamente, estamos con la persona indicada. Sin duda, es un placer recibir esta mañana en Desayunos al Director Nacional de Medio Ambiente, el ingeniero químico Alejandro Nario. Muy buenos días. Buenos días. Alejandro, gracias por estar. No, no. Alejandro, empecemos con el tema de las bolsas que es el que está más en la actualidad. Estamos simplemente con una primera parte, digamos, de esta historia hasta el 30 de junio, cuando las bolsas van a tener que ser biodegradables. Sí, exactamente. Estamos en una ventana entre marzo, que la ley aplicaba la prohibición de fabricación e importación, y el 30 de junio, donde ya es obligatorio contar con bolsas biodegradables, que se van a tener que obligatoriamente cobrar, y que además de las características de biodegradables, también impusimos en la reglamentación que tengan que tener un tamaño mínimo, que permita ser reutilizada como para residuos u otros usos, y soportar al menos 6 kilos. O sea que esas bolsitas transparentes que a veces vemos, que hay que poner varias, tampoco podrían usarse. Sí, sí. ¿Te ha llamado la atención o no, cómo ha aceptado la opinión pública, los consumidores que desde hace algunos días se estén cobrando este tipo de bolsas, que no son biodegradables, que son las que nos dan hace años en todos los comercios? Bueno, en la reunión con los comerciantes, ellos nos transmitían su sorpresa por el impacto que tuvo el cobro. Más allá de la discusión de haberla empezado a cobrar antes o no, que bueno, nos reunimos y ellos van a empezar a volcar el dinero a campaña, o sea, más allá de esa discusión monetaria, digamos, de lo que hace a los tritamente ambientales, estaban muy sorprendidos por el impacto, porque nosotros estimábamos que una reducción primaria iba a andar en torno al 40 o 50%, y se está viendo que en realidad está siendo muy, muy superior a esos barismos. Me contabas antes de la entrevista de una anécdota que te tocó a ti como protagonista, que fuiste a un supermercado disco a hacer una pequeña compra de pocos artículos, y qué te dijo la cajera? Sí, yo, bueno, en estos días como que hago pequeños experimentos, llegaba pocas cosas y le pedí una bolsa, me dijo, mirá que sale cuatro pesos, no dame el problema, dámela. Y ahí la propia cajera me dijo, pero, ¿en serio la querés? Mirá que contamina. Entonces, la verdad que me quedé muy contento, porque eso implica que realmente está permeando en la sociedad el problema. Bueno, los propios comerciantes nos decían que el involucramiento del personal había sido... Ah, sí? ...superior al que ellos esperaban, digo, porque yo les hice este comentario, porque ellos lo están viendo en casi todos lados, o sea que tanto la gente que realmente está llevando menos, está empezando a usar la chismosa, no está usando bolsas cuando no necesita, a mí me da la sensación que se está dando un cambio más rápido de lo que pensábamos. ¿Y a qué atribuís esta toma de conciencia o este cambio? Charlábamos hace un rato que uno busca el cambio, generar cambios culturales. Por ejemplo, uno y la teleaudiencia lo saben muy bien de calidad de vida, un cambio cultural en la alimentación, porque nos alimentamos muy mal, ¿no verdad? Y decíamos que esto de las bolsas y de la conciencia ambiental es sólo comparable con el de la prohibición de fumar en espacios públicos, en espacios cerrados, ¿no? Sí, yo creo que ahí muestra la sinergia entre el trabajo del tipo que haces tú de ir generando conciencia, ir problematizando las cosas, ir visualizando los problemas y la política pública, la que establece las reglas de juego. Cuando se dan las dos cosas y hay una madurez en la sociedad, el cambio es muy rápido. Claro. Y yo creo que los temas ambientales, probablemente si hace cinco años te decían del plástico como un problema, no lo veías con la gravedad que lo hemos hecho. Claro. Hoy es una pandemia global. Es una pandemia. Realmente estamos teniendo problemas graves en los océanos, está apareciendo microplásticos, microorganismos, eso implica que va a empezar a aparecer en nuestro organismo, o sea, algo que se veía como inerte, y que en realidad, a ver, desde el punto de vista químico, yo como que me digo químico, el plástico es maravilloso, es dúctil, liviano, es barrera sanitaria, pero como todas las cosas, la humanidad abusó y está usando niveles que no necesita y está transformando un problema ambiental. Bien. El otro tema tan importante también, Alejandro, que quisiéramos que nos dé por lo menos algunas pinceladas para la teleaudiencia, es sobre el proyecto de ley de gestión de residuos sólidos, proyecto de ley que está en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, y que tú me decías que tenés expectativas que después de las elecciones definitivamente sea ley. ¿Nos podés dar los aspectos sustanciales de este proyecto de ley de gestión de residuos? Bueno, nosotros mandamos los dos proyectos, ¿no? Sí. Sabiendo que la ley de bolsas era una ley más sencilla, que había más conciencia como para aplicarla y más fácil de instrumentar. Y efectivamente pasó, se aprobó, se está instrumentando. Por otra parte, hay un problema más global de residuos. Digamos, el mundo y el Uruguay, además, en particular, utiliza lo que se llama la economía lineal. O sea, yo fabrico un envase, gasto materia prima, energía, agua, lo utilizo en el mercado dos o tres meses, que es lo que puede estar una bebida de refresco, digamos, y después lo tiro al ambiente y está a cientos de años. Y ese material que podría usarlo varias veces, no lo utilizo. Entonces, la ley lo que establece es quienes en su actividad comercial utilicen envases de un solo uso, van a tener que pagar un tributo ambiental. Ese tributo ambiental va a ir a un fideicomiso, que lo que va a hacer es, en acuerdo con cada intendencia, llamados para la recolección selectiva y la clasificación de materiales, que se complementa con un fondo para estimular que empresas nacionales utilicen esos materiales. Entonces, estamos en lo que se llama una economía circular donde los materiales se utilizan varias veces y no terminan en el ambiente. Es un componente muy importante de la ley, porque lo que vimos, que había un viejo mito, que es que la basura da plata, y eso, en términos generales, puede haber alguna corriente, el cobre, capaz que sí, pero en términos generales no, depende de los precios internacionales, yo te comentaba hoy más temprano, cuando el perro está a 140, no va a haber una botella en la calle de ningún lado. Cuando baja a 30 dólares, se inunda de envases. Y el ambiente no puede depender del precio del petróleo. Entonces, el cobrarle a quien fabrica o importa un producto con un envase no reutilizable, permite estabilizar esa gestión y que el envase siempre se está recogiendo más allá del precio del petróleo. Bueno, es todo un tema el de los municipios, ¿no? El de las intendencias de todo el país, Montevideo y el interior. ¿Qué prevé en este aspecto el proyecto de ley? Bueno, ahí hay como dos dimensiones. El primero clarifica las competencias. Claro. Porque las actuales competencias vienen de la vieja ley orgánica municipal de la década del 30, muy obsoleta, claramente, y nosotros en el proyecto de ley vamos a definir claramente qué es competencia de la intendencia, qué es competencia de los comercios, qué es competencia de las industrias, de manera de después poder controlar que cada uno cumpla con su responsabilidad, digamos. Que hoy, al estar difuso, es más complicado. Claro. Y lo segundo es apoyar a las intendencias, el Congreso Intendente, lo trabajamos mucho, incluso con técnicos del Congreso Intendente, viendo cuáles eran las principales debilidades y necesidades de las intendencias, claramente lo son los sitios de disposición final, Uruguay está regado de botadero a basura, cielo abierto, que contaminan las napas, contaminan los ríos, que se incendian y hacen afecciones por morares, preguntar a las vecinas de Minas lo que les pasa cada vez que se prenden de fuego al vertedero. O sea, debíamos abordar como país eso, claramente no se había podido, y bueno, parte de lo que se recaude va a estar destinado a apoyar. Técnicamente y financieramente las intendencias para solucionar ese tipo de problemas. Muy bien. A la televidencia obviamente que el tema le interesó mucho, tenemos consultas de ellos para el director nacional de Medio Ambiente, ya tenemos la primera. Me encanta la medida de las bolsas y me indigna salir a la calle y ver la ciudad llena de basura tirada y con tenedores desbordados. Más que una pregunta está dando su pensamiento. Dice, hay que educar urgente a los ciudadanos. El testimonio de Agustina, Alejandro. Ahí de vuelta, yo creo que es el cambio en las personas que tenemos es entender que tenemos una responsabilidad ambiental, tanto para tener una adecuada práctica como para denunciar cuando vemos también prácticas inadecuadas, y la política pública. Yo creo que la educación ambiental es muy importante, pero el garrote ambiental también ayuda. El garrote ambiental, la multa, la sanción, tiene que estar acompañada de las dos cosas porque si no, para mí, si solo sancionas y la gente no sabe por qué la están sancionando, no va a haber el cambio cultural. Y si solo haces educación, pero no está la espada de Amocle de que si hago algo mal, me sancionan, yo creo que tengo que ir pareja a las dos. Lamentablemente los uruguayos somos menos hijos de rigor. No hay ninguna duda que sí, en muchos casos somos hijos del rigor. Alejandro Nari, un placer, como otras tantas veces de haberte tenido, y me gustaría que nos tengas a lo largo del año informados de cómo marcha en el Parlamento, en el Senado ahora, en diputados después, el proyecto de ley de gestión de residuos sólidos. Bueno, muchas gracias, y creo que está muy bueno ese vínculo entre calidad de vida y ambiente, porque además en general lo que hemos visto es que quienes más sufren además son quienes menos tienen, que viven en las zonas más problemáticas, y está muy bueno ese enfoque, así que te agradezco. Yo te agradezco a ti tus palabras, y lo tenemos muy claro, y por eso te traemos muy a menudo, o traemos a otros técnicos ambientales, porque pensamos, no, estamos convencidos que están íntimamente asociados calidad de vida e impacto ambiental. Totalmente. Un placer, Alejandro, damos vuelta a la página, hablamos de ozonoterapia. Expo.